Domingo a la noche tuvimos la sustracción de una motocicleta en calle 19 de octubre de 1200. Allí denunciaba Juan José Suárez la sustracción de una motocicleta Honda Way de color azul. Pero por suerte en el día de ayer en horas de la mañana la misma fue hallada por el personal policial. La misma había sido abandonada en calle Santa Fe, calle Circunvalación Oeste. Allí fue hallada esta motocicleta Honda Way, propiedad del señor Suárez. Así que bueno, prontamente ya estará a disposición nuevamente de sus propietarios. Bueno, muy importante entonces el recupero de otro ciclomotor que había sido sustraído. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Por suerte estamos teniendo, más allá de que hemos tenido varias denuncias por sustracción de motocicletas, también es muy alto el porcentaje de recuperos, ¿no es cierto?, y secuestros de motocicletas. Así que la verdad que seguimos trabajando, más que nada en la parte preventiva, para evitar los robos. Pero bueno, una vez que se dan, después lo importante es tratar de recuperar el bien y ponerlo a disposición de su propietario. Muy bien. Igual nunca está de más pedir que se extremen las medidas antes de dejar un vehículo estacionado de esta naturaleza, porque parece ya una reiteración, pero fácilmente pueden ser sustraídos. Sí, 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 sin duda, sin duda, como siempre lo hacemos, o sea, en realidad es más que nada para colaborar con la seguridad y entre todos podemos tratar de tener una mejor prevención y una mayor seguridad en toda la ciudad.